Un trabajo en conjunto entre la Sijín y el Comando Municipal de Policía permitieron la captura de varios expendedores de alucinógenos que tenían azotado el sector de Neruda, García y Chacua. La colaboración de la comunidad fue fundamental para el éxito de este operativo. Operaciones de inteligencia de la Sijín y el Comando Municipal de Policía permitieron la captura de dos expendedores de alucinógenos en el sector de Chacua. Gracias a la oportuna información, cooperación y vinculación de la comunidad del sector de Chacua con la policía, se empezaron a desarrollar una serie de operativos y planes con el fin de desarticular una olla donde estaban expendiendo droga en ese sector. En el sector se efectuó la labor en conjunto con policía de Sijín, de inteligencia, donde fue un operativo casi de tres meses, donde ayer se logró la captura de la señora Carmenza Alia Lamona y un joven con el que ella trabajaba. Más de mil gramos de marihuana fueron incautados en el operativo. Los capturados quedaron a disposición de la URI de Soacha. El procedimiento se deja a disposición de la URI de Soacha. Hacemos que también la señora, quien tenía su alias, Alia Lamona, reconocía en el sector. Ya se deja a disposición de las entidades pertinentes, competentes y ellos ya deciden qué medidas toman al respecto. La colaboración de la comunidad es importante en este tipo de operaciones. Si usted observa movimientos sospechosos, es importante darlos a conocer a la línea 725-0179, 529-7200, el celular 320-309-3626 y la línea gratuita 123. La seguridad es un trabajo en equipo de autoridades principales, policía nacional y comunidad. Nosotros sin la información de ustedes no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, seguir invitando a la comunidad de todo el municipio de Cibaté, tanto del sector rural como urbano, para que sigan informando oportunamente cualquier irregularidad que se presente, para así empezar a trabajar, hacer los planes pertinentes, empezar a trabajar también con la fiscalía, para que nos entreguen las respectivas órdenes de allanamientos y capturas y así lograr desarticular estas bandas delincuenciales que nos están atentando contra la seguridad de nuestro municipio. Asimismo, se dieron a conocer los correos electrónicos, donde usted puede dar a conocer sus quejas, reclamos o denuncias. Se están desplegando una serie de operativos como requisas, solicitudes de antecedentes, plan de desarme, entre otros planes que venimos implementando todos los días, especialmente en horas de la noche, en los diferentes sectores donde se han presentado las diferentes problemáticas en cuanto a hurto, en cuanto a expendio, consumo, entre otras situaciones, y pues se han logrado bastantes logros. ¡Gracias!